De nueva cuenta, la Orquesta Sinfónica de Minería en la pantalla del Instituto Morelense de Radio y Televisión, en su presentación Verano 2016. Bajo la dirección artística de Carlos Miguel Prieto, interpreta lo mejor del periodo clásico con un repertorio que contempla la Sinfonía Número 88 de Hayden, la Sinfonía Número 5 de Mozart y la Sinfonía Número 8 de Beethoven, teniendo como huéspedes a Paul Macris y como director invitado al violinista Sherry Mason. Orquesta Sinfónica de Minería, temporada de verano 2016, domingo, 20 horas, Canal 49, el canal de Morelos.